En lo que va del año ya se han activado 13 alertas Alba Kenneth de menores desaparecidos. Así lo dio a conocer el licenciado Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación. De lo que va de este año 2019, tenemos actualmente 13 casos de alertas activadas por el concepto del sistema Alba Kenneth. De estas 13 alertas hemos desactivado ya 8 casos, es decir que actualmente contamos con 5 alertas aún activadas desde su creación y que se continúan haciendo las diligencias para poder localizar a estas personas. Es sencillo las recomendaciones que hace la PGN ahora en los centros educativos, que tiene que ir un padre de familia o algún familiar para que va a dejar a sus hijos a los centros educativos, ya que esto puede provenir la desaparición de un familiar. Sí creo que es bien importante que todos los padres de familia puedan, si no es el papá o la mamá, que pueda llegar a dejar y atraer a su hijo, que sea también un adulto responsable el que pueda hacer esta gestión. Porque vemos siempre en las afueras de los establecimientos educativos que hay personas que están acechando en cuestiones de ver quiénes están vulnerables para ofrecerles cuestiones que pueden atentar contra su vida o inclusive procurar este tipo de situaciones como secuestros de niños. ¿Esta cantidad solo es de alertas sobre albaquenos de administración? Este dato efectivamente corresponde a denuncias que hemos recibido como Procuraduría General de la Nación en concepto de desaparición de niñas y principalmente adolescentes.